Hoy tenemos el render de Harley Quinn Hoy tenemos el render de Harley Quinn Hoy tenemos el render de Harley Quinn Esto es Polymorph Déjanos un like, un comentario, suscríbete al canal Y mira los otros videos que aparecen al final Mi nombre es Daniel Argote Y nos vemos este lunes con más en Polymorph ¡Gracias!